Hoy vamos a decorar juntos mi casa para la Navidad. Calcetines calentitos, café y me encanta esta época del año. En la cajita de luz de Tutu Design vamos a colocar un mensaje navideño. Y ahora voy a darle un toque navideño a estos jarrones otoñales. Como veis los he vuelto a pintar de dorado. Como no voy a poner árbol de Navidad en casa, he pensado darle un toque de verde con unas ramitas pintadas con pintura en spray blanca y unas hojas de eucalipto. La Navidad es época de dulces y me encanta tener siempre chocolate en casa para recibir a los invitados. Bueno, y también para comérnoslo nosotros. Yo elegí estos chocolates en forma de Papa Noel para meterlos en este bote que es preciosísimo de tigre con el reno en la parte de la tapa. Me encanta. Me encanta la idea de jugar con la madera en Navidad, así que me decidí por estas estrellas en madera que son portabelas y les puse las velas de setitas. Para el marco de fotos decidí quitarle el mensaje inicial y me decanté por estas dos postales, que iré alternando a medida que avance la Navidad. Y así de simple ya tenemos árbol de Navidad. En nuestra casa en Navidad, por supuesto, también cambiamos las servilletas. El año pasado en el canal de Marta Riunbao, que ya sabéis que es una de mis youtubers favoritas, vi este reno y no me lo pensé dos veces y he decidido hacerlo yo también. Por supuesto, teníamos que cambiar el mensaje de la guirnalda y os deseamos una feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!